Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Quieres dar un regalo personalizado a esa persona especial? Soy Denise Delca y te doy la bienvenida a este canal que se llama Menta Coqueta y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este precioso lapicero o bolígrafo, como le digan en tu país, personalizado y súper bonito. ¡Vamos a ello! ¿Te gustaría aprender bisutería desde la comodidad de tu casa y montando tu emprendimiento, generando ingresos extras? Con este completo curso de bisutería o joyería artesanal, podrás aprender las técnicas básicas para diseñar y crear tus accesorios y vender tus accesorios generando ingresos extras, ya que te explico cómo ponerle precio a tus accesorios. Si quieres acceder el día de hoy, haz clic en este botón y en la parte de abajo, en la cajita de información, vas a tener toda la información detallada para que puedas empezar con este curso de bisutería. Esta es la oportunidad perfecta para ingresar a este curso completo de bisutería y como siempre lo digo, manos a la obra. Vamos a estar utilizando hilo chino de los colores de tu preferencia. Necesitamos dos colores, en este caso yo tomé un azul y un verde menta. Necesitaremos un lapicero o un bolígrafo, como le digan en tu país. En este caso yo tomé este que es color verde. Figuritas de fimo, avalorios en acrílico y avalorios en acrílico de letras. Un pompón o una borla, recuerda que eso te lo enseño a hacer en mis cursos online de bisutería. Un encendedor, tijeras de bisutería y una regla o algo con que medir. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando unos 180 centímetros de hilo de cada uno de los colores. Tenemos 180 de azul y 180 de verde menta, 180 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro encendedor o pueden tomar una velita y vamos a adelgazar las puntas de los hilos. Tomamos la regla y tomamos los dos hilos. Vamos a tomar una media más o menos de 10 centímetros, más o menos acá. Tomamos nuestro lapicero y vamos a pegar aquí los hilos. En esta parte de aquí con un pedacito de cinta. Y así quedaría para empezar a tejer nuestro lapicero. Nos vamos a los extremos de los hilos y vamos a poner un avalorio de acrílico de la forma y el color de tu preferencia. Yo voy a poner esta estrellita azul. Y la vamos a tener aquí un momentico. Ahora tomamos nuestro lapicero. Y lo que vamos a hacer es poner el hilo de esta forma. Y en esta parte de aquí vamos a empezar a dar una vuelta. Y vamos a tener el hilo con este dedo de acá. Y vamos a empezar a dar vueltas con los hilos teniendo en cuenta el orden de los colores. Y cuando estamos en esta parte de acá vamos a poner nuestro avalorio. Va a quedar acá y seguimos dando vueltas teniendo en cuenta el orden de los hilos. Aquí vamos a aflojar un poquito y vamos a poner nuestro hilo debajo. Y seguimos dando vueltas. Ahora vamos a tomar una figurita de fimo. Yo voy a tomar este limón y lo vamos a poner en esta parte de aquí de la misma forma que pusimos este. Sin despegar de acá vamos a poner la figurita de fimo. Ubicamos nuestra figurita que quede vertical a esta y seguimos dando vueltas. Recuerden que aquí aflojamos un poco para que los hilos queden por debajo y seguimos dando vueltas. Ahora vamos a poner la palabra María o la que tú prefieras. Entonces vamos a empezar por la A y la vamos a colocar de la misma forma que pusimos estos dos avalorios. Cuando hayamos dado tres vueltas ponemos la siguiente letra. ¡Suscríbete al canal! Y por último vamos a poner esta figurita de fimo que es un ojo turco en una estrella verde. Y seguimos enrollando hasta acá. Y en este punto vamos a hacer un nudo con los dos hilos de acá. Cortamos este extremo y quemamos. Ahora vamos a adornar esta parte de aquí. Vamos a poner otra figurita de acrílico en esta parte de aquí. Y vamos a poner un pompón o una borla de estas en esta parte de aquí con un nudo. Cortamos y quemamos. Y así queda nuestro precioso lapicero bolígrafo personalizado. Miren cómo queda de bonito. Y se lo puedes dar a esa persona especial. Y así es como quedan nuestros lapiceros. Espero entonces te haya gustado mucho este video tanto como a mí. Es para un regalo especial. Ahora que se viene amor y amistad también se puede utilizar este tipo de detalles muy coquetos y muy lindos. Si te gustó este video regálame un like. Comparte este video con tus amigos. Recuerda mis cursos online de bisutería y de accesorios en macramé. Por la parte de aquí te voy a dejar más videos de DIYs. Y por aquí para que te suscribas directamente a este canal Menta Coqueta. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!